Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video más. Nos fuimos con este video que se titula Salineras de Maras, la sal de los Incas. Vamos a ver qué nos podemos encontrar en este video. Recuerda por favor suscribirte, dejar tu like y sígueme en todas las redes sociales que se las voy a estar dejando por aquí. Y también este video lo estamos cogiendo de un canal llamado Franco de Viaje. Así que vayan a ese canal y déjenle un buen like, señores. Tenemos que apoyar a todos los canales de YouTube que se dedican a hacer contenido de Perú. Bálvaro, todo eso es sal. Las Salineras de Maras se encuentran en la parte oriental de los Andes, en el Valle Sagrado de los Incas, a 46 kilómetros de la ciudad de Cusco y a 10 kilómetros de la comunidad de Maras. Increíble, señores. Son más de 4.000 pozas de sal que son trabajadas por 380 familias de las comunidades de Maras y Pichingote. Valle Sagrado de los Incas. La leyenda Inca cuenta que el dios Viracocha mandó a sus hijos a buscar tierras fértiles. Pero uno de ellos, Ayar Cachi, demostró que tenía una fuerza descomunal. Sus hermanos, asustados, decidieron encerrarlo en una montaña. Las lágrimas de Ayar Cachi fueron tantas que comenzaron a salir de la montaña para crear este lugar. Las pozas son alimentadas por un manantial subterráneo hipersalino, formado hace más de 10 millones de años. Increíble, 10 millones de años. Luego que las pozas se llenan, esperan que el agua se evapore y se acumulen varias capas de sal. ¡Wow! Se retira la sal. Y las pozas vuelven a llenarse. Esto demora cerca de un mes. La naturaleza es increíble, señores. En Maras se producen tres tipos de sal. La flor de sal. La sal medicinal. Y la sal rosada. Ok. La sal rosada solo se encuentra en cuatro países del mundo. Pakistán, Polonia, Bolivia y Perú. Estas pozas siguen produciendo sal desde épocas preincaicas y se fueron heredando entre familias. Ok, señores. Va a haber un corte porque quise agregar un poco más de contenido sobre esta sal. Así que vamos a ver qué dice este otro video. Mira el video hasta el final porque te voy a decir algo que te vas a caer atrás. Así que ya tú chao. Salineras de Maras. La magia de la naturaleza. La riqueza del Valle Sagrado de los Incas no solo estuvo sostenida por la fertilidad de sus tierras. La potencia del agua, la excelente condición del clima y la maestría de los Incas para aprovechar todos estos factores. A ello le añadimos unos manantiales tibios y cargados de sal. Maras es uno de los siete distritos de la provincia de Urubamba. Provincia que engloba gran parte del Valle Sagrado de los Incas. Precisamente desde Maras se puede vislumbrar parte de esta tierra sagrada para los Incas y para sus actuales pobladores. Hermoso. El poblado de Maras se localiza a unos 50 kilómetros de la ciudad del Cusco. Se trata de un pueblo antiguo localizado a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con dos estaciones bien definidas, la estación seca y la de lluvias, con las temperaturas que oscilan entre los 5 y los 21 grados Celsius. Se presume que el nombre de Maras proviene de la leyenda de los hermanos Ayar. En ella se hace mención al recinto de las tres ventanas en la montaña Pacaritambo, de donde emergieron los hermanos Ayar. Uno de los tres socavones en este recinto recibe el nombre de Marastoco, que significaría cueva salada. Antiguamente, el poblado de Maras fue el núcleo capital de la etnia Ayarmaca, que luego estuvo sometida a los Incas. Ello resalta la importancia de esta zona desde épocas pre-Inca. Se dice que el Inca Pachacútec reunió y reorganizó varios Ayus, o grupos de familias, que mandó estos espacios geográficos una vez conquistados. Tras la caída del Imperio Inca, la Villa de Maras fue fundada en 1556 como Villa de San Francisco de Asís de Maras. Muchas familias de nobleza Inca se mudaron a esta villa, puesto que perdieron sus palacios en la ciudad del Cusco. Maras tuvo mucha importancia durante la colonia por tratarse de una zona muy comercial que comunicaba el Valle Sagrado de los Incas con el Cusco. La Villa de Maras fue una zona importante para la evangelización. Los pobladores eran mano de obra barata para la agricultura durante las llamadas encomiendas, las cuales consistían en la entrega de un grupo de indios a un español, para que éste los protegiera, educara y evangelizara. En 1650 se edificó la iglesia de San Francisco de Asís de Maras. La construcción de templos y casonas fue parte importante de la encomienda. Una cuestión que llama poderosamente la atención en el pueblo de Maras son sus casas. Muchas de ellas están construidas sobre cimientos inca. Fue muy común el uso de portadas de piedra pacientemente labradas en las entradas. Comenzando con la casa del encomendero y pasando por nobles incas, fue muy común el uso de simbología e inscripciones cristianas con fines evangelizadores y de extirpación de idolatrías. Las decenas de portadas líticas constituyen elementos de gran valor artístico e histórico. Merecen una especial atención de parte de cualquier visitante. Por otro lado, uno de los sitios naturales más espectaculares de la región del Cusco y del Perú se localiza a tan solo 9 kilómetros en auto del poblado de Maras. Hablamos de las llamadas salineras de Maras. Las minas de sal se localizan en una depresión orogénica llamada Cachirracay. Traducida al español, significa quebrada de sal. La quebrada se ubica en las faldas de la montaña Cacahuíñay. Hace 443 millones de años, durante el periodo paleozoico, los mares y océanos del mundo empezaron a salinizarse. Y hace 142 millones comenzó la deriva continental que dio paso a la formación de los actuales continentes. Y con ellos, la cordillera de los Andes. Cuencas de lagos y lagunas procedentes de mares primitivos quedaron encerrados entre las montañas durante este proceso. El agua salada quedó almacenada y ésta, al evaporarse producto del intemperismo, dejó grandes yacimientos de sal, como en el caso de las salineras de Maras. Creíble. La sal de Maras es la cristalización de cloruro de sodio. Asimismo, posee unos 84 minerales, entre los cuales destacan el calcio, tacio, magnesio, hierro, manganeso, zinc, cobre y muchos más. Las salinas de Maras están constituidas por unos 3.000 pozos pequeños con un área promedio de unos 5 metros cuadrados. Durante la temporada de lluvias, la sal no es trabajada por los comuneros. Ya durante la temporada seca, los pozos se llenan manualmente cada tres días con agua salada que emana de un manante natural. Al evaporarse el agua, la sal contenida en ésta se solidifica paulatinamente. Este proceso continuará aproximadamente por un mes hasta obtener un volumen considerable de sal sólida, que posteriormente es golpeada y de esta manera granulada. La sal será después embolsada en costales y distintas presentaciones. Finalmente, la sal es enviada a los mercados de la región e inclusive para la exportación a otros países. Hoy en día se producen tres calidades de sal en Maras. La flor de sal o sal blanca, la apreciada sal rosada y la sal medicinal. Las dos primeras para consumo humano, siendo la sal rosada producida sólo en cuatro yacimientos en el mundo. La sal medicinal es más para un uso industrial, alimentación del ganado o baños medicinales. Maras resulta ser un lugar imperdible en el Valle Sagrado. El poblado contiene mensajes históricos labrados en portadas de piedra entre símbolos y leyendas diversas. Las salineras son un deleite fotográfico para cualquier persona que se aventure en conocerlas, mas su valor sin duda recae en su aporte para consumo humano desde épocas muy antiguas. No me voy a cansar de decir nunca que cuántas cosas bellas tú te vas a encontrar en Perú. Yo estoy seguro, señores, que en algún momento Perú será una potencia mundial que todo el mundo va a querer vivir en Perú. Porque de verdad, señores, miren todas las reacciones que yo hago de diferentes cosas que existen en Perú. Por ejemplo, yo no sabía esto de las salineras de Maras, de Cusco y todo eso. Bueno, señores, le voy a confesar algo. Mi esposa tiene de esa sal y yo siempre le digo a ella que no me dé de esa sal porque yo estoy acostumbrado a esa sal blanca. Y por ignorante, señores, no saber que esa sal de Mara es súper buena. Pero ahora que veo este video, sé de dónde sale la sal. Sé que una sal súper buena, una sal súper orgánica, definitivamente la voy a utilizar. Delante de ustedes, por primera vez, voy a probar esa sal porque ella la tiene ahí nuevecita y yo no la he topado. Así que la voy a buscar para probarla, a ver qué sabe por primera vez. Ok, señores, aquí tengo la sal envuelta porque ella la mandó a buscar desde Perú. Miren ahí, que no le miento, miren, rosada. Miren por ahí, señores, ¿eh? Pero aquí en mis manos sí se ve rosadita. Sabe súper diferente, señores. Bueno, señores, lo natural es natural y sabe muy bien esta sal. Desde ahora en adelante le voy a decir a mi esposa que la ponga en la comida. Muy interesante el video, espectacular. Recuerden que yo hago este video para todas las personas que son de otros países que quieran conocer la cultura peruana. Y cómo no, también para los mismos peruanos que porque el país de Perú es tan grande que quizás hay millones de peruanos que no se saben todo. Así que déjamelo en los comentarios qué tú opinas de este video. Recuerda dejar tu like. Esto es Cheneco Show.